Bueno, y aquí me encuentro en compañía del diseñador Arcadio, que hoy presentó una propuesta muy linda aquí en nuestra pasalera de Dominicana Moda. Así que definitivamente yo estoy fascinada. Yo sé que a mí me encantan las guayaberas y ver ese toque en vestuarios o tu propuesta para mujer fue fabulosa. ¿En qué te inspiraste? Mira, una propuesta totalmente fresca, cómoda, como le di el nombre a esta colección veraniego, porque nosotros vivimos en estos países donde uno debe de llevar una prenda que vaya acorde con nuestras regiones. A veces tratamos de llevar algo totalmente muy encorcelado y yo creo que esta es la prenda más adecuada para estas ocasiones. Sobre todo los materiales que utilizaste, tuviste una variedad de eso mismo, de material cómodo. Mira, le di un vuelco total a lo que fue textura, colorido, diseño, algo totalmente diferente. Así, eso me gustó. Además de ver estos vestidos con hombros descubiertos, algunos estraples con mangas, fue muy lindo. Traté de hacer algo que no pierde el origen de la guayabera, dándole unos toques totalmente diferentes, frescos, cómodos, donde las muchachas se vean elegantes, donde puedan llegar a un cóctel, a una fiesta campestre, algo totalmente que vaya acorde. Y sobre todo una pieza que es un tema de conversación. Los varones ni se diga. Yo creo que el lujo fue lo que me fascinó en cada una de esas chaquetas. Sí, mira, fue una mezcla, tanto como te dije anteriormente, unos colores totalmente diferentes. Los muchachos hicieron muy buen trabajo. Y bueno, mira, aquí estamos. Qué bueno, Arcadio, te felicito. Como siempre, demostrando la calidad, el buen gusto en tus diseños y eso, pues yo sé que es lo que ha hecho hacerte tan exitoso. Bueno, mi colección también la voy a presentar en tu tierra. Así es. El día 5 en el cierre de los desfiles de Puerto Rico y ahí estaré. Qué bueno, pues allí nos estaremos viendo. Bueno, como no, un placer. Igualmente. Gracias. Mucho éxito. Hasta luego.